Rúntate con bombero de sudor. Sweet bomber. Vale, bombero de sudor. Es sudor, no son explosiones. Son explosiones de sudor. Tiene un problema... El bombero de sudor tiene un pobre... Tiene pobre higiene, pero no sé qué más. Pero bombero de sudor no se da cuenta, no se da cuenta. Lo mane... No. Intentando aumentar la moral de sus empleados, pero no son rival para su sudor explosivo. Esa parte ni siquiera la habían traducido porque no querían. ¿Eres tú tan malvado de tomar el control de bomberos de sudor a los empleados? ¿Y bien? ¿Lo eres? No le voy a dar la X, no le voy a dar nada porque vas a volver a pasar las cosas sin yo darme cuenta. De repente estoy jugando a Mr. Explosion Man. Ha desarrollado la física de Mr. Explosion Man en dos dimensiones... Piseladas. Odieses totalmente. ¡Hola! Toma mi moral. ¿Puedo comprar refrescos? ¿Puedo explotarlos? ¡Uh! Almas. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Es un botón! ¡Hola chicos! ¿Puedo subir por arriba o no? ¡Ey! ¿Qué tal lo estáis pasando? ¡Bien, eh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Tenía que hacerlo en medio del aire. Han cogido la física del... del Mr. Explosion Man y lo han puesto incluso... salía el icono del personaje en lo de la pantalla de carga. Lo malo es que tengo que repetir esto desde el principio. Tengo contador de explosiones arriba, me acabo de dar cuenta. No huyas, no corras. Vale, venga, esta es la buena. ¡Uf! Me ha quemado un poco el culo, me parece. ¡Esta es la buena! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! No, no es la buena. ¿Veis? No, 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 no es la buena. Ahora es la buena. Era de prueba. ¡Ey! ¿Qué cojones? Como he fracasado varias veces, me han puesto directamente aquí abajo... a lo de DR. O sea, tengo que darle a lo que le tengo que dar. Vale. Estaba mirando la barra de abajo, no estaba mirando el mapa, no estaba mirando la partida de verdad. Le van a dar por culo. Estas son cosas que se pueden destruir, que eso ya lo sabía. Pero no sé si tengo que destruirlos para que me den más puntuación o algo. Ni siquiera sé si hay puntuación. La puerta se puede subir, ¿no? O sea, contaban con que el empleado iba a estar allí cuando... Esto ahora va a ser muy fácil, porque voy a ver el botón de A justo donde le tengo que dar a la... A la... A la otra bomba y yo me equivoqué antes y le di al botón. Esta es la parte, vale. A ver, antes en el botón le di a la explosión y es lo que me jodió. Pero vamos, si sé lo que tengo que hacer. Lo sabía, pero no ha querido explotarse bien. Si me pusieran el punto de control justo antes de esa parte, sería mejor. No tanta tontería. Venga, último intento. Y por último quiero decir... A ver si de verdad me sale, porque lo intentaré hasta que me lo pase. Evidentemente, no. A ver, vamos a ver. No puede ser. Que me pase todas las veces. Que hago lo spameo. No, solamente en los juegos de ritmo soy bueno, pero... Pero en la puñetera bola esa, no sé por qué no consigo darle nunca. A la del medio del aire se destaca lo que hay que hacer, pero... No, le doy nunca. Ahora. Y es el final. Es que además no falla. Me cago en... Bueno, hay más cosas que hacer. Vale, dime que es solo un punto de control. Y así no tengo que preocuparme por nada. Buenos días. No me respones al principio. A un salto de mierda. Pensaba que había llegado. Bien, 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 bien. Una duda de existencia al menos. Madre mía. Ah, no, no, no. Casi. Esta es más chunga. Esta parece que tiene alguna dificultad. Es que los botones se parecen demasiado... Al... A la propia bola que hay que explotar. Y es desconcertante. Quita de en medio. ¿Veis? Ahora por querer... Por querer hacerlo no demasiado pronto. Lo he hecho muy, muy, muy tarde. Sí, los engranajes pueden ser del Super Meat Boy, pero... Es que claro, son... Engranajes. Son sierras. Puede ser de cualquiera de los juegos que haya tenido sierras como... Como daño ambiental en cualquier juego. No, 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 no. He vuelto a confundir el botón con la esfera de... Cosa de explosiones, vamos. De la esfera de las almas esas. No hay forma de que consiga acordarme de que... El tiempo en el que lo tengo que hacer. Y ahora lo he hecho muy tarde. Es un poco... El tiempo... No sé, no, no, no consigo darle cuanto que darle. A ver si me lo pudiera pasar hoy. Estaría bien. Sería una idea. Lo he hecho bien. Tendría que tener un poco más de rango de la explosión esa. Porque si no es... Un poco... Injusto. Nada, me paso. Les quiero dar... A la primera vez le tengo que dar muy rápido. Y luego a la siguiente le tengo que dar muy tarde. Como guiño y como mecánica está bien, pero... Joder, es complicado darle cuando tienes que darle al puñetero... A la esfera esa. O sea, se le da... No puede... Y ya no me quedan explosiones. Es tontería. Tengo que hacerlo la primera. No puedo volver hacia atrás y recular e intentarlo otra vez. Porque ya no me quedan más saltos. Joder. Y ni siquiera me ponen aquí la ayuda de... Esto se hace ahora. Si ahora me pusieran el botón de cuando tengo que darle, lo agradecería. Porque ahora sí que no consigo hacerlo. Míralo, me paso, me paso. Y así vamos a estar toda la tarde, noche, mañana, pasado y... Y hasta la semana que viene. Porque esto va a ser cuando quiera la casualidad de que me salga bien. Porque verla venir no consigo verla venir. Lo doy cuando me parece que tengo que darle y nunca es así. Al lado. Al lado de la abólica. Al lado de la abólica no es suficientemente bien. He saltado, pero no ha querido. Eso puede ser un problema también. Y no entiendo por qué abajo, a la tercera vez, ya me han puesto la ayuda esta como de cuando tienes que darle al botón. Y ahora no te lo pongan. Ahora justo. Ahora es cuando lo necesito. Antes lo sé. Le tengo que dar muy, muy pronto. Le estoy dando yo demasiado pronto, me parece. Y estoy pasándome de rosca. Paso de vosotros. Ala, no muráis. Bueno, vosotros sí que sois muy pesados. Y no puedo recular en medio del aire. O por lo menos ahí no he podido. Sí que puedo. No sé por qué yo no he podido. ¿Ves? Me he vuelto a confundir. Cabrones. Porque. Bueno. Esta es la buena. Y si no, lo intento otra vez más. Y por... Oh, vuelta a las andadas. Si luego con los ojos cerrados lo podré acabar haciendo alguna vez. Pues todo el rato igual. No, porque con cuántas vidas... ¿Alguien se ha fijado con cuántas vidas he entrado? ¿Aquí? Voy a perder más vidas aquí que en todo el resto del juego. Marcar mis palabras. No es posible. Tampoco ayuda que hayan hecho del mismo color. Al personaje que manejas. Y a las bolas que tienes que... Que tienes que explotar. Se confundes e intentas mirar... Más hacia... Más hacia adelante. ¡No! He vuelto a confundir el botón. No es fácil. Parece a lo mejor fácil. No... No consigo hacerlo. No sé qué me pasa. Como a la primera le tengo que dar con antelación... Cuando llego a la tercera y veo eso azul... Digo... ¡Dale al botón! Y... O sea... Mi cerebro inmediatamente... Piensa... Tienes que darle al botón. ¡Oh! Y si estoy pensando en la tercera... La segunda no la hago. El ansia viva. Si no hubiera que repetir toda esta parte de antes... No sería tan doloroso. 67 vidas perdidas... No aquí, pero en total. Pero aquí llevaré unas buenas 20 o 30 tal vez. No sé si 30, pero vamos... Unas buenas 20 vidas... Entre la parte de abajo y esta, sí. No, 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 no... Mierda. Lo he visto venir antes de darle al botón. y si estoy pensando en la siguiente no es posible que no llegue a esa y es que hay otra parte arriba todavía que se deja ver de reojo como que hay que hacer más cosas y seguramente más sencillas esta parte no es difícil pero es que nada, no consigo hacerla es que es muy muy quisquilloso es muy quisquilloso para pillar le has dado bien o te has pasado de largo y como me tengo que anticipar a la segunda luego no consigo concentrarme en la tercera tengo que girar la vista y veo eso azul de reojo y digo, ahora pero bueno, me ha anticipado y ni siquiera y ahora me he pasado estaba ya ahí estaba ya ahí ahora lo he hecho demasiado tarde solamente soy razonablemente bueno en juegos de reflejo de estos de es que no hay huevos a hacer esa no hay huevos a hacer bien la del medio y luego ya prepararme para la siguiente que me pongan la ayuda de que un momento le tengo que dar al botón así me fijo abajo y paso de mirar aquí arriba más sencillo no sé por qué me han quitado la ayuda lo he vuelto a hacer no consigo toda la parte de antes toda la parte de antes es rítmica tienes que darle ahora 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 para matar a esta gente la matas ahora 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 para hacer los atlas ahora 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 y mi cerebro sigue pensando tienes que darle en ritmo en ritmo en ritmo en ritmo en ritmo esperarte media hora y luego si aciertas bien y no lo consigo toda la parte de antes te está programando para hacer las cosas así y tu cerebro se queda pensando así y ha saltado muy pronto pero bueno el ritmo no se puede hacer en este juego en esta parte no se puede seguir el ritmo porque esas tres esferas del final no siguen el ritmo dos primeras sí y la segunda cuando quiere y la tercera no sigue el ritmo porque el salto es distinto es mayor no tardas no hay que darle al mismo tiempo así que paso la parte de justo antes tienes que hacerla a cierto ritmo lo acabo de hacer con el ritmo por estar repitiendo la parte del principio porque he muerto tontamente varias veces seguidas paso de todo voy andando tarde en medio que tontos a ver me voy a esperar un momento ni siquiera es que esa segunda es súper quisquillosa no lo entiendo súper súper quisquillosa con cuando le tienes que dar si me dejara pasar a la tercera un poco más con un poco más de holgura ya me lo habría pasado hace media hora la tercera ya me lo acabaré aprendiendo cuando le tengo que dar pero la segunda ni aunque le dé cuando crea que tengo que darle ¿ves? me paso me paso de largo y no la hace luego la tercera me pilla siempre de sorpresa porque siempre estoy acostumbrado a intentar a ver si hago bien la segunda pues hasta mañana nos quedamos aquí ¿a quién le apetece quedarnos aquí hasta mañana? a mí me apetece muchísimo quedarme aquí hasta mañana o pasado si es posible no pases de largo oh menos mal santo dios vais a pagar por los pecados de todos los anteriores y vosotros y vosotros también hijo de perra quiero terminar ya esto quiero pasa sácame una puerta que no te haga no 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 y volvemos esto tiene que ser la etapa casi final esto parece un poco demasiado chungo de repente porque sí no sé quién se haya pasado el juego cuánto queda de juego ahora le da al botón he intentado explotar directamente en el botón ya ya ni ya 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 no razono ya me paso me paso no lo consigo la explicación es una gilipollez sé lo que hay que hacer o sea sé lo que tengo que hacer a la siguiente zona que todavía no conozco así que no estoy acostumbrado a ella todavía uff ha sido de casualidad totalmente bien checkpoint espero por dios que sea un checkpoint vale uff no me lo esperaba no me pensaba que tenía que ir a la de arriba tenía que pensar que tenía que ir a la de arriba me ha pillado de improviso estaba yo queriendo ir rápido y no siempre es la solución aunque usualmente lo es botones azules yuu coño me he librado era lo que tenía que hacer pero ya no puedo explotar ahí vale bueno va a ser jodido pero posible uff casi aquí por lo menos como tienes que volver por lo menos no es todo lo malo esta parte la prefiero la de abajo joder salvo esa de arriba que no se quiere dejar coger momento no de hecho tengo que hacer pa 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 tengo que tengo que rebotar también en esa madre mía es más difícil de lo que pero quieto parado es más difícil de lo que pensaba ahora suena pipín pum pum pero esto no sonaba antes lo puedo superar escucha flechas bla 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 lo de las flechas estaba claro en el libro un poco de casualidad no mierda lo tengo si está está hecho ya está hecho y y cuando lo haga no tendré que volverlo a hacer el próximo día y eso va a ser bueno a pesar que tenga que utilizar a la de rosa también entonces ya me cagaré en su puta madre pero no creo que sea mucho más que esto o sea ya hemos pillado la referencia ya nos hemos río todos un rato podemos pasar a otra cosa oh mierda esa última siempre me pilla oh el sonido suena al azar totalmente antes no ha sonado antes ahora ha sonado después de que haya pasado por delante de la bola pero si no esos sonantes no sonaban bien oye que recto ha saltado y esto no ha terminado ah bueno pero esa parte era fácil hola no que cabrones por querer matar a los enemigos he activado la bomba y me no he podido esto es fácil mira pum pum y pum y casi me muero otra vez pim pam pum bogellatum perfecto vale menos mal bien no esta vez no esta vez no me vais a pillar llega no llega es imposible no puedes llegar esta me dio para que no llegues pero podía haber gastado otro salto para volver ahí no hay más donde ir uff que folla he tenido ahí pensaba que lo había hecho muy tarde no puedo volver porque llega hasta otro salto hostia puta vale hay que darle bastante más rápido de lo que parece hay que darle bastante antes de lo que parece salvo que eso no es ah que lástima casi haciéndolo mal me sale 98 ya hemos gastado más de 50 no seguramente no vamos a ver lo estoy haciendo como el culo ahí vale no mal dos esta parte se va a ir y volver también imagino de hecho era el mismo ritmo yo creo que que la otra que os follen a todos bien no quiero jugar con este tío nunca más en mi vida en modo libre ni en modo era un sueño oh oh mierda ha venido que no sabes hablar está un poco tonto que está que está pasando este tío no era malo oh mira hombre 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 se lo ha capturado por su propia prisión portrait player madre te lo mereces se hizo justicia no no la rosa no oh diablos mister base va a hacer la bomba en todo el cuarto y todos los que estén en él esto es una parodia de el trailer de mis ya no me acuerdo ni como se llama mis como se llame mis explosion man he olvidado el nombre del explosion man puedo moverme creo que tendré que liberar al bombero de sudor o sufrir una muerte mucho peor muerte por ahogamiento en los líquidos de pobre higiene femenina de mis de mis baits es una parodia de Bill Gates también está explotando por todo el sitio no no mira joder ven ven mira que bonita mira 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 que bonitas las almas ups no sé si era lo que tenía que hacer espero que sí no no me explotes no tengo que hacer eso la explosión me quita vida ya no soy mis super meat boy explosiones como se llame ya no son buenas tengo que hacer que explote justo ahí al lado y ya dejarme yo eh mira que bonita vale eso es lo que tengo que hacer me llevo la bolsa de basura mira la bola mira la bola mira la bola suficiente una potencia de velocidad me vendrían aquí bastante bastante bien mira la bola mira como brilla mira como brilla y solo 9,95 no cambies el patrón así ahhh cambio el patrón o me he metido yo en medio sin darme cuenta menos 100 número redondo y por lo tanto bueno no siempre saltaba hacia ahí dale a la bola 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 bonita la bola vale va a acabar rompiendo la cárcel de todas formas más del como se llame a ver bola bola eso no ha valido no no son 3 golpes bueno espérate no era el segundo nada más tiene que ser 3 golpes en todos los juegos son siempre 3 golpes dale a eso voy a morir madre mía que puedo faltar son 3 golpes creo que eran esto es la música del megaman otra vez porque si no explotéis mucho más me voy a donde iremos ahora que en yo sea que si que habla porque antes no ha hablado vamos a premiar premiar a algún desarrollador indie con un trato me tienes tal a la cara de su dorso nena baby eso me da una idea las almas son buenas pero hagamos que firmen por su primer primogénito joder la madre que les parió Miss Bates ha desblocado a Miss Bates como personaje jugable no tampoco no gracias ese barril me lo acabo de inventar ratas lleno de sudor todo el edificio quien me va a ayudar a cargar la batería atómica se ha cargado sola parece que los electrolitos del sudor la cargaron toda bien una excusa tan buena como cualquier otra así que tenemos la batería atómica podemos irnos para no volver nunca las cosas pueden resultar de los malos actos de las personas me voy me voy de aquí para no volver nunca después de la llamada hemos encontrado un coche pero no tiene gasolina hay que remolcarlo voy a hablar con Berza y pídele su camión no el próximo día vale vamos el gorro el gorro se puede quedar el gorro está bien mientras no tenga que volver a jugar la parte del Mr. Explosion Man nunca más la cosa irá bien luego si eso me acuerdo y me quitaré el gorro voy a guardar vamos a salir y nos vamos a ver el próximo día nos hemos alargado un poco más pero por mis huevos que me pasaba lo del Mr. Explosion Man a ver si vas a poner Brian Provinciano si vas a poner una ayuda al principio luego no nos la quites me he acostumbrado a tener la barra ahí abajo para hey esta parte es un poco cabrona voy a mirar cuando tengo que darle pero vale oye el próximo día viernes Banjo Kazooie sábado esto otra vez en Youtube cuando quiera ser que salgan a ser posible antes del viernes y del sábado nos vemos entonces adiós